¿Qué es el rey demonio? Trata de cómo el héroe le enseña a ser una persona normal a la hija su rey demonio, ya que jamás ha vivido en el mundo humano, como atender correctamente a los clientes, esta chica es muy curiosa pues evidentemente carece de sentido común, no sabe que es el noviazgo ni cubrirse adecuadamente las pechugas y le da igual, pues carece de todo sentido común, así que hace absar muchas veces situaciones vergonzosas al héroe y malinterpretable, su voz es demasiado masculina, podría ser la voz de un protahombre, y eso le quita el encanto cuando se ríe, las demás chicas son de personalidad no única, es copia de otros animes, todas bellas, sobre todo la pelirosa, es un anime entretenido, pero de historia poco interesante, pues es una novata aprendiendo a atender una tienda, no es la gran historia y... Agua. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.